Bueno, y en este contexto, FEMA se está quedando sin fondos luego de hacer frente a varias catástrofes y cuando aún no hemos llegado al pico de la temporada de huracanes. Por esta razón, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias necesita que el Congreso apruebe fondos suplementarios por 12 mil millones de dólares. FEMA ha hecho frente este año a 15 desastres vinculados con el tiempo extremo, entre ellos los ríos atmosféricos en California y los incendios en Hawái, cada uno de los cuales excedió los mil millones de dólares en gastos.